Queridos amigos, les habla el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Y en este domingo escuchamos el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice así, Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan en sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo, Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este tiempo he tenido algunos viajes y llama mucho la atención, por ejemplo, en Roma, donde estuve la semana pasada, entender la realidad religiosa del Uruguay. ¿Por qué este país es tan laico, tan descreído en el contexto de una América Latina, donde hay pueblos con un hondo sentido religioso, sobre todo entre la gente más humilde, donde hay manifestaciones multitudinarias de religiosidad popular? Pero hace poco, en otro viaje, en Nueva York, un norteamericano, pero hijo de uruguayos, había quedado impactado porque había venido en la fecha de Navidad y había visto aquí y allá las balconeras de Navidad con Jesús. Bueno, distintas miradas. Jesús, nos dice el Evangelio de hoy, va a su tierra, a Nazaret, y sus antiguos vecinos no pueden creer que el hijo de Doña María, el carpintero del pueblo, donde viven sus parientes, aquellos que llama hermanos en sentido amplio, que ese sea el Mesías, el hijo de Dios. Desconfían de él, no creen en él, se escandalizan. Jesús responde con esa frase tan conocida, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Pero al final el Evangelio da una nota un poco especial. Jesús se admiraba de su falta de fe. La falta de fe de sus conciudadanos de Nazaret le duele, le llega al corazón. Pero, ¿qué pasaría si el Señor hoy visitara Montevideo? Nuestros barrios, nuestras familias, ¿creeríamos en él o su presencia nos dejaría indiferentes? ¿Y qué diría él de nosotros? La fe es un desafío. Y la respuesta de la fe, creer en él, se renueva cada día. Allí, donde hay una fe robusta, llena de gratitud a Dios, de reverencia a Él, de amor, de devoción, el poder de Dios actúa, sana, salva, se manifiesta en su bondad, en su misericordia. Tengamos fe en el Señor. Él viene a nosotros. Y así, como decía Orígenes, un gran teólogo, así como el imán atrae al hierro, la fe atrae ese poder que es bondad, misericordia, providencia. Que atraigamos con nuestra fe el poder salvador y sanador de Jesús. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.